Como dice Sergio Macroff, un buen letrista, todo plan es perfecto si sale a pedir de boca, ¿verdad? El plan fue perfecto. Los músicos tocaron con eficacia, con tenacidad, con generosidad. Además, respetando su propio credo musical, ¿verdad? Los guitarristas tocan como tocan, ¿no? Aaron Sterling toca estilo Sterling, ¿verdad? No es un pulpo ambidiestro que en sus clínicas toque a 10.000 por hora y después venga a mi estudio y toque suavecito porque son canciones sencillas, ¿no? Para él esa simplicidad, ese groove, es su credo, es su religión, ¿no? Estudié yo un poco a los músicos antes de grabar. Fueron pocos días, pero tuvimos feedback, hablamos, les expliqué quién era yo. Sabía quién eran ellos. Me hice tiempo para ir y comprarles discos y regalarlos y reírnos de los discos raros que había elegido y algunas cosas buenas también. Ahí regalaba yo, encontré el tango, ediciones Yankee de tango, o Jimmy Reed, o Clifford Brown, pero también encontré discos exóticos de estos para enseñar a hablar a tu loro, cosas así. Entonces nos repartimos discos el último día, nos reímos. O sea, hubo buen feedback. Principalmente lo que hubo fue gratitud, respeto y amistad dentro de lo posible. Yo agradecí cada toma. La ayuda para grabar una de mis mejores grabaciones de toda la vida, toda mi vida.